Vamos acá, y qué asco, o sea, ya no va a querer comer. Vamos a ver, suéltamela, talador de árboles, suéltamela, por favor. Ahí está el video, y bueno, ya vimos que Zamorita sigue tocando en los grupos, ¿no? Así es, estamos viendo a Johnny Laboriel, ¿ah, no, verdad, no es? Ah, ya cuando una mujer te besa la mano es porque... Es porque te ama, vecino, es porque... yo no sé, pero algo quiere. No salió, no salió, no salió, pero me acaba de besar Barbarica la mano. Te la beso trae, vecino, es porque algo quiere decir. Barbarica la quiere mucho, ya está, morra, le encanta. Contro, deberíamos estar tú, digo, me falta moroco, pero no ocupamos a cualquier tarado que se meta aquí con nosotros. No, no, porque... ¿Para qué nos trae cualquier...? Ah, ¿qué onda? Porque si tú y yo podemos hacer este programa, vecino. Claro, claro. ¡Ah! Ay, señor. Por favor, mi hijita, por favor. Señora, me lo quiere bajar, señora, ¿verdad? Me lo quiere bajar. Sí, te lo quiero bajar. No, 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 que si lo quiere bajar. Váyase para allá, hombre, ¿qué onda con tu mamá? Es que es bien gorrosa, anda bien emocionada porque anda en la tele, por eso. ¿Y tú no estás emocionada porque estás en la tele? Sí, nada más que ahí anda... A ver, páramela ahí, páramela ahí. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Ah, ya la tiene bien amachinada. ¿Qué estarías dispuesto? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salir aquí en la tele? Mira, lo que está haciendo la morra por salir en un video colombiano. A ver, ¿tú qué estarías dispuesto a hacer? Si le hablo a un moreno así cubano que salgas en un video con él, ¿estarías dispuesto a hacer? No. A mí, mi mamá estaría disponible. La morena o muerde, compañero. No, no, yo no soy un moreno cubano, pero aunque ya estoy más o menos de las mismas calibres. Pero bueno, vamos a darle a mi querido tolador de arroz. Oye, hoy sí hay casa llena aquí destrozando. Y tenemos muchos, muchos invitados. Cuando vamos al restaurante viene todo el mundo. Sí, no, yo sé qué cosas, ¿verdad? ¡Ay, cañón! Es que ya me dio calor, vecino. Mara rica. Me voy a quitar la mano. Bueno, vamos a ver. Páramela ahí. Ah, no, no, dale, dale. No me la pare, está bien. Este grupo se llama Binomio de Oro. Di Oro. El Binomio de Oro. Di Oro. ¿La verdad? ¿Linomio? No, Binomio. Ah, Binomio. Binomio de Oro. Que va a venir próximamente. ¿A dónde va a venir? A la fe, por supuesto, y lo vamos a tener de invitados. Cristóbal se va a encargar de esto. Perfecto. Ahora sí, ahí están cantando en un barrio todo fregadón. ¿Le están cantando cómo? Es en el rancho. ¿Es ahí, Ende? No, Montemorelo. ¿Cuánto haces de aquí a Montemorelo? Eh... Como una hora. ¿Una hora? ¿En caballo? ¿En burro? No, en burro. ¿Te subes al burro? No. Bueno, está chiquito todavía. El burro, ¿no? Pero bueno. Eh, vamos a ver ahí el video. ¿Están cantando una serenata? ¿A ti te gustaría que te hagan una serenata con acorde? Colombiana. Sí. Pues no, no me parece muy agradable, pero igual sí me ando enamorando. ¿De un colombiano? ¿Que llegue con las piedras y te las avienta y todo? No. ¿No? No, la neta no. A ver, señora, venga para acá. Venga para acá, señora. ¿A usted sí le gustaría que... ¿Quién le llevaba a serenata allá en su casa? Ay, Pedro Infante. A ver, van a ver ahí, van a ver ahí. Siempre, avísenme. Vamos a... Andas lento, ¿eh? No, pues es que me avisan de... A ver, dame, 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 dame. ¿Quién le llevaba a serenata en su casa? Pedro Infante. ¿Cómo que Pedro Infante, señora? Si usted está joven. Sí, pues yo creo alguien lo arremeda porque está igualito. ¿Está igualito a Pedro Infante? Sí, hay mucho coqueteo. Por favor. Ay, mamá, por favor. Ahí la señora se sale por un lado, bueno, la señora de aquí de Allende, ahí están tocando y están cantando las canciones, están bien aburridos. Aquí parece un camarada ahí de grabaciones también. Páramela ahí. Lo malo de que te levantes en la mañana o en la madrugada para venir a checar lo que es la serenata, andan sin calzones. Y en vestidito, en vestidito de antro, o sea, ¿cómo es posible? Oye, de repente entra un aire colado. ¿Y esos cómo son? Bueno, después le explico. Dale, dale talador de árboles. Pío. Ahí sale la chava, va a ver al enamorado. ¡Ay, qué tierno! ¿Te ha pasado eso? No, no me ha pasado, vecino. ¿Te gustaría que te pase eso? No, no encuentro el amor. ¿Te gustaría que te pase eso? Me encantaría. ¿Eso? Sí. Bueno, mira, él está cantando ya la cara, ya no salen los papás, le canta la cara, cántale tú así a Barbarica en la cara. Cántale. Cántale una canción que tú te haces así, pero muy pegadito, abrázala. ¡Cántale, amigo, cántala! ¡Cántale, por favor! A ver, cántale. Cántale. ¿Qué canción? Canta la canción que quieras. El amor, el amor no deja de ser. No. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Todavía le aplauden. ¡Hala, aquí entra! ¡Qué bueno que sí quieres ser cantante! Vamos a ver otro video. ¡Páramela ahí! ¿Quién es? ¿Quién está en atrás? ¿No lo puede regresar? No se puede regresar. O sea, ¿no puedes regresarlo? Es que reprobé en la escuela. Hagamos 500 mil mensuales y no puedes hacer bien tu trabajo. 500 mil mensuales, yo gano menos de eso. Ah, no, digo, no es cierto. ¿Cómo le pagan eso al putalador de árboles? Pero bueno, ¿saben qué, Cristóbal? Hay que traer al calcetín. ¿Cómo se llama? Uguín, el calcetín gediondo. Él hace mejor el trabajo. ¡Tú te quedas! Pero en vez de traer a este compadre, vamos a traer a Uguín, el calcetín mala. No lo he conocido, me lo presenta. ¿Quieres conocer al calcetín? Enséñamelo, sí. Claro que sí. ¿Tú traes calcetines? Sí. 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 Pero bueno, dale, 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 mano. Vamos a ver. Cámbiame de video. Ya no me gustó ese. Último, último video. Ay, Bobby Pulido, hombre, que le gusta siempre andar con albañiles para que se lo llenen de mezcla. Sí, a mí me encanta ese hombre, aunque esté mezclado, aunque esté sucio, aunque sea un albañil. Yo estoy enamorada completamente de él. Está en Houston, dice el calcetín. ¿Tú cómo sabes, mendigo? Fíjate, fíjate en las casas, son más como cuadraditas, más limpias, ¿no? Clase de geografía cultural. Y arquitectura. Las casitas cuadraditas y limpias son de Houston. Las sucias son de mi, del Montemorelos, como mi compadre. Y de aquí. Te ven el Montemorelos. ¿Cómo tienes la casa sucia, compañero? ¿Qué le vas a contestar? No, está más limpia que la suya. Ah. Viste, te digo que está más limpia que la tuya. ¿Qué le vas a contestar? Pues ya nomás quiere... Espérale, espérale. Bueno, vamos a ver mejor el video. Ahí está Bobby Pulido, ahí con los cadetes de Linares, ¿no? ¿Quiénes son los que están ahí con él? Están haciendo como que una representación de unos albañiles, ¿no? Pero hasta... ¿Sabes lo que no me gusta este tipo de videos? Que se tardan mucho en empezar la canción. O sea, es como que mucha plática antes de que empiece la canción. ¿Ya empezó la canción? Súbele tantito, compadre. No puedes hacer nada. Es que no tengo el control. ¿Qué le trajimos? Lo hubiéramos dejado allá en la casa. ¡Ocus pocus! Ahí está. Bobby Pulido cantando con sus albañiles. Así es. ¿Te gusta el video? Es una escena muy romántica. ¿Muy romántica? Sí. ¿Sentías ese romántico Bobby Pulido cantando con los albañiles? Y todo sudado, así como muy sexy. ¿Te gustan los hombres sudados y llenos de yeso? Sí. Se me hace sexy. ¿Y a ti? Sí, está blanco. ¿Qué? ¿Te gusta? No. Ah, no. Ah, bueno. Oye, pues... Oye, no le hemos preguntado que si tiene novia. ¿Tiene novia? No, no tiene. ¿Usted cae esa señora? ¿Por qué se mete? ¿Cómo se mete novia? ¿Cómo se mete novia? Miranda. ¿Emirando? ¡Emirando! ¡Saludos! Se llama Montemorelo. Sí. Sí, oye, ¿y hace cuánto que tienen de novios? Dos meses. Dile, ¿qué le quieres decir a Miranda en estos momentos que se está viendo por televisión? Que la quiero mucho y que más tarde llego a la casa. ¿Qué quieres que te haga de cenar? A ver, como un hombre, un macho de Montemorelo. Es como, al ratito y llego a la casa, mi amor. Como mancho, como hombre, díselo. ¿Pero qué le voy a decir? Pues que te haga de cenar tus huevitos revueltos que te gustan. Pues órale, me los haces llegando a la casa, los quiero preparados. Órale, sí, así como en friega, Juan. Bueno, pero bueno, vamos a ver el video. Ahí llegan ahí todos los de la migra. Yo creo que andan persiguiendo hoy, Pulido. Ahí sí está chistoso eso. ¿Puede que sea Houston? Pero no tiene que ser Houston. ¿Puede ser McAllen? Bueno, tal vez sí, es cierto. ¿Puede ser Dallas? Digo, perdón, Dallas. Dallas. Las mujeres, bueno, y ahí hace el cambio porque dices, anda de albañilcito, no tiene dinero, pero en las otras dos o tres imágenes ya están con unas mujeres también indocumentadas. Con mujeres interesadas. ¿Son las Diamond Girls? Ay, se ven, qué chido, en el yate. ¿Ya te han llevado a ti en el yate? Por supuesto, sí me he subido ahí varias veces. ¿Te han llevado a Cancún por mil pesos? No, claro que por supuesto que no. No, por mil pesos el boleto de avión. No, 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 o sea... ¿Has ido a Cancún? ¿A Cancún? ¿Supuesto he ido a Cancún? ¿Te quedas así pensando, me estás muriando? No, 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 que si has ido a Cancún. Ahí está. Ay, compañeros, que contigo ya no se sabe. Mira, ahí le cambia la actitud porque ya está con las chavas, ya trae carro nuevo, ya trae avioneta. O sea... ¿No crees que con dinero baile el carro? Pues no es que sean interesadas las mujeres, pero tiene que ver uno por su futuro, ¿verdad? Por supuesto. Una que no tiene precio, que tiene valor. Claro. Venga para acá, señora. Antes de irnos, quiero decir una cosa. ¿Está dispuesta a dejar aquí en la ciudad de Monterrey que se vaya del pueblo y del rancho de Montemorelos a su hijo? Claro que sí, yo no me explico, él es de Montemorelos, yo de Torreón no entiendo, pero es mi hijo, es mi hijo y yo lo voy a apoyar siempre, ¿verdad? ¿Y dónde se le vio, en Matamoros o qué? Sí, creo que sí, ahí en medio. En medio. En medio. Quiero agradecerle a mi compadre, ¿cuál es su nombre? Edgar. Edgar. Mamá, por favor, ya, por favor. No, mamá, por favor. Edgar, que vino desde Montemorelos a Destrozando los Barríques. Quiero agradecer también a Big Ben, a los papás de Viri y también a Tomeiro, que ese es un nuevo proyecto que están haciendo, les agradecemos que nos hayan invitado y a mi hermosa, conductora y guapísima Barbarí. Ay, por eso te quiero, vecino. Y recuerden también escribirnos por Twitter, arroba la molechira y arroba a Barbarito con cuatro i. Y un saludo y beso para Moroquito, que ya lo extrañamos. Ya lo extrañamos a Moroquito. Cuídense mucho, que tengan excelente, excelente noche, tarde, donde se esté pasando ahorita este programa de Telerritmo. Esto es Destrozando con los Barríques. Una producción original de Telerritmo.